Como Paco, lay it on me Vivo Faxon, lay it on me Mami, chula, si quieres voy a buscarte que la cima esta viniendo por mi Mami no me digas que no, si sola chupia del trueno Mami, chula, si te vas voy a morir más famoso que Lennon Dime, dime tú, yo le llego, ay como me niego Dime, dime que yo tengo que ser pa' verlo de nuevo Me despierto a 6 a.m. en otro barrio un domingo Pero decime dónde estás, estoy en Cinco Sé que todos esos bobos son pa' de los mismos Y que vos querés oscuro que te he puesto pa' que te digas Pa' sacarte de tu vida normal Perdona a tus viejos si no visto formal Pero también le tenés que contar Que por vos voy por tierra, voy por cielo y por mar Porque yo soy así, me quiere a mi hija Dejó a su novio porque era un wanna be Si no te contestabas es que estaba por matriz Yo soy así, sé que me fui Ay, zumbi, llámame cuando sienta que lo nuestro está perdido Solamente estoy pa' ti Me ha jodido el corazón, no hay caos rotuendo Ay, zumbi, llámame cuando sienta que lo nuestro está perdido Solamente estoy pa' ti Me ha jodido el corazón, no hay caos rotuendo Ay, zumbi Mami, no me digas que no Si sola has chupiado el trueno Mami, duda Si te vas tu amor y más famoso que Lennon Dime, dime tú y yo le quiero Ay, hablo de miedo Baby, dime Que yo tengo que ser pa' vernos de nuevo Y apriela sus principios, cargado de valores Atrevido desde el barrio hasta que le mande el flore Por todos esos rumores, enojado el father Jugó por la preventa, pero no vio tu modales Vamos a mantenerlo callao' Nosotros seguimos engancheando Avísale a Cupido que mande a la mierda el ego Y hace tiempo cambio y la arregla que no fuera Porque yo soy así, me quiere a mi hija Dejó a su novio porque era un wanna be, si No te contestaba es que estaba por matriz Yo soy así, llegué, me fui Porque yo soy así, me quiere a mi hija Dejó a su novio porque era un wanna be, si No te contestaba es que estaba por matriz Yo soy así, llegué, me fui, me fui Mami, no me digas que no Toda la lluvia del suelo Toda la lluvia del suelo Me gustó mi corazón Te va a dar miedo a tu luz Mami, no me digas que no Toda la lluvia del suelo Te salió la lluvia del suelo Te salió la lluvia del suelo Me ha jodido el corazón Me ha dejado rotando a ella conmí ¡Chau!